Gracias. 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 Estoy seguro que lo que se está generando en medio de tanta comunicación y diálogo entre los diputados es cómo lograr rápidamente la votación de esta reforma fiscal. Así es que lejos de distraerme, cerebro las buenas intenciones con que ayer trabajó este Congreso y con que vamos a votar de manera rápida el plan fiscal. El cuarto punto de esa intervención era explicar los mecanismos teóricos y prácticos con que se encara un déficit fiscal. Y fui, concluyó mi intervención cuando estaba en este tema y me faltaba desarrollar un elemento. Y es demostrar con la ley en la mano, con cifras y con datos, de que la mayor falacia de los enemigos de la solidaridad tributaria, de que el rico pague como rico y el pobre como pobre, la mayor falacia, la mayor mentira, es expresar que son los pobres y la clase media la que va a pagar los nuevos impuestos. Por supuesto que eso es falso, como lo vamos a demostrar. Entonces, abordaré en los minutos que me restan el tema de cómo se encara un déficit fiscal y los aciertos que ha tenido el equipo económico del actual gobierno en los instrumentos utilizados para disminuir ese peligroso déficit fiscal. Es de todos conocido que un déficit fiscal se encara disminuyendo gastos o aumentando los ingresos. Y lo que es cierto para la economía, es cierto para las empresas, es cierto para las familias. Disminuir, disminuir los gastos equivalen, primero, si se identifican gastos innecesarios, son los primeros que hay que proceder a no ejecutar. Y ese gasto fue eliminado por una moción aprobada por este plenario legislativo con una sub-ejecución cercana a 25 mil millones de colones. Y la fracción del gobierno estuvo dispuesta a permitir que se diera una votación favorable por una disminución que duplicaba la que votamos, por más de 52 mil millones de colones. Hoy, en este plenario legislativo, a excepción de los diputados libertarios que votaron en contra de esa moción, no hay un solo diputado o diputada que pueda decir que el presupuesto vigente lleva gastos superfluos. Y si lo dice, es porque no aprovechó el momento procesal oportuno para tomarnos la palabra y proceder a disminuirlo. Lo segundo es, para acertar en encarar una crisis, se debe mejorar o aumentar los ingresos. Y en esto las reglas también son muy conocidas. O se mejora la recaudación combatiendo la evasión o se aumentan los tributos. ¿Qué plantean los enemigos de esta propuesta tributaria? Lo que dicen es que todo debe ser con disminución del gasto o con aumento de la recaudación. Estas tesis, por falaces, no tienen fundamento. Por ejemplo, en cuanto a disminución del gasto aprobadas las mociones por este plenario, lo único que queda es o cerrar programas o cerrar instituciones. Y si esa es la solución que algún diputado o diputada o partido político tiene, pues que tenga la interesa, la valentía, de venir a decirlo acá. Para enfrentar el déficit por esa vía, hay que eliminar del presupuesto 24 mil empleos. Entonces, a la diputada o el diputado que propone combatir el gasto por esa vía, que nos diga qué programas o instituciones son las que desean cerrar. Y empezamos a hablar aquí con seriedad, porque lo contrario es demagogia. La otra manera que se propuso, quienes dijeron tener un plan B, que no lo califico ni de Z, porque es pésimo, era disminuir el déficit usando los recursos de las instituciones autónomas. Que la Caja construyera menos clínicas, que comprara menos medicinas, que el INA construyera menos talleres, que diera menos cursos de inglés, que el INA no tuviera recursos para encarar la competencia internacional y prácticamente dejar el INA a expensas de los grupos privados, que era como favorecer las privatizaciones, que el INA no construyera nuevas represas y vernos en el riesgo de perder la autonomía energética, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era como modificar las leyes constitutivas de estas instituciones autónomas. El INA publica un artículo respecto a, si es posible, un plan B, el investigador y economista Fernando Rodríguez Garro, de la Universidad Nacional. Y él dice, con criterio y conocimiento, que por la guía de la disminución de gastos máximo se puede llegar a un 1% del PIB. Repito, por esa guía, gobiernos y políticos serios, investigadores, documentados, a lo máximo que pueden llegar a disminuir un 1% del PIB. Y las razones son muy conocidas. En flexibilidad del gasto. Y la otra es, para que sea mayor, tiene que irse directamente al recorte de la anilla pública. Por las otras vías, por las otras vías, el aumento de los ingresos combatiendo la evasión y que todo el sector empresarial, profesional del país, pague sus impuestos. También existen limitaciones para en un año crecer en un 2% del PIB. Por lo que la sana política económica y lo que han hecho otros países del mundo es simultáneamente aplicar los diferentes instrumentos de contención y aumento de ingresos. se disminuye el gasto, se combate la evasión, se aumenta la recaudación y se crean, y se crean o aumentan los tributos existentes. Y vamos a ver si esta tesis es solo socialdemócrata, que si fuera así, me llenaría de orgullo porque la política más social que se aprueba en un parlamento es la aprobación de impuestos. Todos escuchamos al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, casi por décadas, una semana así y otra también oponiéndose a los impuestos el partido popular español, el partido de Aznar, el partido de Rajoy, el partido de la derecha, los hermanos del movimiento libertario. ¿Y qué propuso Mariano Rajoy señora presidenta, la semana pasada para enfrentar el déficit español, propuso ni más ni menos que los mismos instrumentos tributarios, hacendarios, económicos que está proponiendo Laura Chinchilla y aquel y aquel que en su silla de congresista atacaba los impuestos cuando llegó a la silla de presidente del gobierno, no habían pasado dos semanas y ya estaba asumiendo con seriedad el que para salir de la crisis eran necesarios nuevos impuestos. diputados, sí, sí, diputado, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, una cosa es verla venir y otra cosa es otra cosa. entonces muchas veces y aquí se repite desde la silla del diputado se defienden las posiciones que la ciudadanía aplaude y quién va a aplaudir a alguien que defiende los impuestos no se gana un concurso de simpatía apoyando impuestos no se aplaude a nadie en la pasarela política apoyando impuestos para apoyar impuestos hay que tener convicciones claridad y valentía para oponerse a los impuestos hay que tener otras cosas otras cosas que lamentablemente abundaron en los meses de octubre noviembre y diciembre y como por arte de magia en un acto de reivindicación del parlamento y es necesaria esa reivindicación ayer escondimos ese libro negro y sacamos una página blanca de trabajo de negociación de doce horas de trabajo para votar la ley de licores terminar con el mercado negro terminar con el abuso y votamos un empréstito para financiar las cárceles de este país que sigamos en esa línea porque una golondrina no hace verano la deuda de esta asamblea es tan grande con la sociedad que es necesario que hoy se vuelvan a aprobar leyes que mañana se vuelvan a aprobar que resolvamos la ley de tránsito en fin que no ganemos el sueldo con trabajo con honradez sin filibusterismo sin hacer uso de un reglamento que está hecho para ser improductivo para ser mediocre para golpear la democracia un reglamento que está hecho para privilegiar privilegiar la mediocridad para eso está hecho este reglamento legislativo para privilegiar la mediocridad que es necesario es cambiarlo para privilegiar el talento para privilegiar el trabajo para privilegiar el servicio público para reivindicar el rol de los partidos políticos en este país entonces cuando se aplican simultáneamente las políticas exitosas en el mundo como lo ha hecho este gobierno demostramos hoy con datos en mano que disminuyó el déficit fiscal en 0.6 del PIB que el gobierno hizo lo correcto que dejó de gastar 56 mil millones de colones el doble de lo que exigimos los diputados que aumentó la recaudación que aumentó la recaudación y todo ese impacto hace que el déficit hoy no sea del 5.5% sino del 4.6% el poder ejecutivo el poder ejecutivo está haciendo lo correcto la presidenta Laura Chinchilla y sus ministros y ministras están haciendo lo correcto la que está en deuda con el país en la asamblea legislativa que no es capaz de entender que 1.5% del PIB es apenas una pequeña contribución para mantener la paz social y el estado social de derecho el estado de bienestar del que todos nos orgullcemos en campaña política del que todos hablamos en las plazas públicas del que todos hacemos discursos pero que no todos somos coherentes a la hora de tomar decisiones en este parlamento el gobierno de la república y liberación nacional vuelve a ser coherente en este tema y apelamos a diputadas y diputados que por amor a la patria no le hagan el daño a este país de presentar 3.000 mociones para convertirnos nuevamente en diputados y diputadas en la palabra el diputado